¿Les ha pasado que cuando se toman fotos, por más que lo intenten, siempre quedan borrosas o no se parecen a las fotos que siempre vemos en Instagram tan bonitas, tan definidas? Ahora, ¿qué pasaría si te digo que con una sola aplicación que está disponible también para Android gratuita vas a conseguir súper buenos resultados y te van a quedar las fotos como las de Instagram? Si te interesa, sigue viendo este video. Así es chicas, tal como vieron en el título del video del día, vamos a empezar con esta súper aplicación que se llama Facetune y como les digo está disponible tanto para Android como para Apple o como sea que se diga. Y ya, ya no digas nada, ya, ya nos exhibiste. Y es súper, súper buena. Independientemente de que ustedes estén en todo el maquillaje o no, sabemos que siempre se aprecia una foto muy bonita, bastante detallada o limpia básicamente. Y hay ciertos detallitos que a veces se nos escapan de las manos y es bueno tener la herramienta correcta para corregirlos. O si se hicieron un maquillaje muy bonito, por ejemplo, y lo quieren subir al Instagram, siempre pasa de que en la vida real, en el espejo, yo me estoy viendo muchísimos detalles que a la cámara se les escapan. Piense en los colores o quiero resaltar un poquito más la mirada o etc. Para eso está Facetune. Obviamente ellos a mí no me están pagando para hacerles la publicidad sobre esta aplicación, pero lo estoy haciendo porque es que en verdad es la aplicación que he usado desde siempre y es la que siento que mejor me ha resultado. Entonces vamos a activar por aquí la cámara. Y les voy a estar haciendo todo, todo el proceso de cómo me tomo la foto hasta cómo la he visto por aquí. ¿Cómo están? Lo primero que les puedo decir es que limpien muy bien la cámara de su teléfono y esto parece una bobada, pero en verdad es esencial. Limpien la cámara para que la imagen se vea muy nítida. Y segundo, busquen un buen ángulo para tomarse la foto dependiendo de dónde estén. Sé que tengan un aro de luz como yo o no, siempre una ventana se aprecia muchísimo. ¿Por qué? Porque la luz natural siempre va a ser la mejor para tomarnos la foto. Entonces busquen un ángulo donde tengan buena luz y de ahí empiezan a jugar hasta que consigan la foto que quieran y que les salga más linda. Ok, amigos, entonces ya que estamos dentro del teléfono vamos a entrar a la aplicación de Facetune. Tres días después Les va a aparecer la última foto que se editó, que como ya les dije yo todas las fotos las edito, olvídense de eso. Quizá un detallito siempre es bueno resaltar, no es tanto para cambiar el maquillaje. Bien, entonces yo también me tomo 40 fotos y de esas 40 fotos hago una ronda y después hago otra ronda hasta que me quedo con una sola. Bueno, vamos a darle con esta fotito de acá, le vamos a dar a siguiente. Y como les dije, esta aplicación es completamente gratis. Sin embargo, si están interesados también tienen una versión como Premium o Pro donde tienen todas las opciones disponibles. Yo hasta ahora no he tenido la necesidad de comprarlas, sé que sería muchísimo mejor, pero ya queda decisión de ustedes. Y entonces como se dan cuenta, tienen varias aplicaciones o varias opciones. Las que dicen Try o las que tienen el loguito azul, obviamente tienen que pagar para usarlas. Pero como les dije, no las vamos a usar hoy. Entonces, la primera vendría siendo cara. Si le dan clic, lo que van a hacer es modificar dos cosas. La sonrisa y el mentón. En la sonrisa, ya yo me estoy riendo aquí, yo creo que no hay que echarle más, pero fíjense lo loco que se ve. No. Y la segunda opción que es bastante útil es mentón. Porque dependiendo del tío, ustedes saben que a veces no es moda, no es placa. Y bueno, ustedes me entienden. Entonces, el truco con este y con todas las aplicaciones es ser prudente, mis hijas. A ver, no es volverse loco y ponerle un montón de cosas que no aparezca a uno. Se lo digo por experiencia. Ya me ha pasado, entonces no lo hagan. Bueno, vamos a jugar un poquito con esto del mentón. Y si así se dan cuenta, a ver, se ve la cara más finita, más gordita. Pero lo voy a dejar por aquí. En este botoncito de acá es muy útil porque pueden comparar el antes y el después. Vamos a ponerlo más exagerado. Antes, después. Antes, después. Ahí se ve. Pero como les dije, no me quiero volver muy loca. Creo que hoy no tengo la cara tan gorda. Después les cuento por qué. Y le vamos a dar a la flechita de que ya está listo. Segundo. Tenemos la opción de suavizar. Que nos sirve en caso tal de que tengamos una textura muy fea ahí en la foto que no queramos. Obviamente cuando lo hacemos así con los deditos nos acercamos y podemos ver más de cerquita la foto. Yo le voy a decir una cosa. Muchas veces uno llega a pensar que como no tiene una buena cámara o que necesita una cámara de alta definición para tomarse las fotos o que nos van a hacer más bonitas. Miren, se van a llevar una decepción muy grande porque a mayor rango de definición más cosas le van a tener que corregir, más cosas se van a exagerar y más van a tener que editar. Así que si tienen teléfono, no se sientan mal. Créanme que van a preferir mil veces el teléfono. Lo van a extrañar si se llegan a comprar una cámara. Entonces, lo que les trato de decir con eso es que no necesitan, en este caso, fíjense que ya las cámaras vienen como con unos filtros que suavizan un poquito la cara. Vamos a solicitar este cacho aquí, a ver, antes y después. Se ve un poquito menos. Ahí se va. Tienen otras opciones de brillo y de disimular. Por ejemplo, en brillo está muy poco el abuso, pero vamos a hacer una prueba aquí en la nariz. Y me pasé mal. Al lado tienen un borradorcito, por cierto, en casi todas las aplicaciones para corregir si se equivocaron o se les fue la mano como yo. Ven, vamos a enfatizar un poquito el puentecito de la nariz. Y obviamente eso se ve demasiado exagerado, entonces le vamos a bajar en este controlador de aquí la intensidad y comparamos, ¿ven? O sea, son cositas bien sutiles, pero que hacen bastante la diferencia. En disimular, esta la pueden usar, por ejemplo, a mí se me hacen mucho estas marquitas de aquí. Yo a veces lo que hago es que le pongo un poquito por aquí. Ahí obviamente se ve mucho, pero le vamos a bajar la intensidad y eso va a disimular un poco ese surquito de ahí. Vamos a hacerlo del otro lado. Esto también sirve cuando uno tiene como una textura rara en la piel que no se ve muy bonita. Entonces, esto tiene como cierto brano que disimula esas cositas bastante bien. Le voy a dar ok y me voy a volver a meter para editar esa manchita que se me ve como por aquí. Perdóname que no esté mirando mucho a la cámara, espere. Es que en verdad me distraigo haciendo estas cosas. Me distraigo y me olvido que estoy grabando acá. Entonces, nos vamos a ir a suavizar otra vez y vamos a usar la opción de disimular. Me acerco, aquí está. Me alejo. Obviamente eso se ve demasiado, pero fíjense que ahí estoy tapando bastante. Me acerco y voy bajándole la intensidad. Obviamente ahí todavía se ve. Sin embargo, ahora voy a usar la opción de suavizar para integrarlo un poquito con el resto de la piel. Le bajo un poquito al disimular y voy a borrar un poquito los bordes. Para que no se ve tan marcado. Y ahí se ve muchísimo menos esa manchita. Lo voy a hacer con esta de acá también. ¿Ves? Antes. Y ya no se ve. Vamos, yo no sé si es segundo o tercero. Vamos con la siguiente herramienta que es deformar. Y esta yo la uso porque ustedes saben que yo tengo acá este cacho. Y a veces se me nota mucho, a veces casi no se me nota. Aquí se ve, aquí se ve. Nos vamos a meter en deformar y tenemos dos herramientas de deformar y refinar. Vámonos con refinar porque este es mucho más sutil. Si le doy a deformar y me vengo acá, miren, ya me volví toda la cara. Bueno, vamos a refinar, vamos a acercarnos lo más posible y con cuidadito vamos a ir interesando. Ese policía acostado que tengo yo por nariz. Pero se sigue viendo como un hundidito ahí, ¿verdad? Vamos a darle a aceptar. Y me paso a la siguiente herramienta que es similar a la que les mostré ahorita. Pero esta obviamente se usa para los dientes y es la herramienta de blanquear. Me voy a acercar acá donde estaba el hundidito del huesito y le voy a blanquear. Le bajo un poquito la opacidad y ya no se ve tan intenso eso. Ahora, un truco para las que les gusta mucho el iluminador como a mí y que se dan cuenta que no se les destaca mucho en las fotos. Precisamente porque las cámaras no tienen tanta capacidad de captar ese tipo de brillos que por lo menos yo me veo en un espejo y yo siento que yo tengo un montón de cosas aquí. Pero en la foto no se ve. Entonces me voy a acercar. Voy a, con la herramienta blanquear, le voy a dar aquí. Claro, esto acá se ve súper falso. En el arquito de la ceja también le voy a echar un poquito. En la punta de la nariz me gusta hacerlo bastante. Como les dije, eso se ve muy intenso, ya queda a gusto suyo. Pero después vamos a hacer otra cosita, así que le voy a bajar un poco la intensidad. Como a 30, por ahí. Le damos ok o la flechita. Y nos vamos con una de mis herramientas favoritas y que sé que va a ser una de sus favoritas también y es la herramienta de detalles. Como su nombre lo indica es para hacer, resaltar muchos detalles de muchas cosas en la foto. No solamente el iluminador como vamos a hacer ahorita, sino que les voy a mostrar otros truquitos más. Y entonces nos acercamos como siempre. Ya como le di un poquito de blanco a esta zona, ya se ven un poquito más los detalles, pero lo puedo hacer más. Entonces lo paso. Esto es muy importante que lo sepan. Si me afinco mucho con el dedo, la intensidad va a ser mayor. Si lo hago de toquecitos así empasaditas, puedo controlarlo un poquito más. Entonces me regreso porque está demasiado. Unos toquecitos por aquí. Mira, aquí comparamos. Las dejamos y ya se ve mucho mejor. En la nariz lo mismo. ¿Ven? En el puentecito de la nariz. También me gusta acentuar los aritos. Miren. Antes, después. ¿Ven? Se ven mucho más brillantes, mucho más bonitos. ¿Qué otra cosa podemos destacar? Las pestañas, por supuesto. Obviamente, con mucho cuidado. Miren que estoy haciendo como toquecitos. De aquí y de acá. Otra cosa que también me gusta mucho acentuar es que por lo menos como yo tengo las luces de frente o tengo una rueda de luz. Así sea que están en la ventana, también lo pueden hacer. No se preocupen. Se acercan bastante al ojito y lo van a detallar solamente el área donde está el brillo de los ojos. No se van a meter con más nada. En las cejas, cuando me las hago así, peinaditas con la pega, que por cierto, tengo un video de eso. Les voy a dejar por aquí o por acá para que vayan y lo vean. Me gusta también usar esto. También lo podemos hacer ahorita, pero no se va a ver tan detallado como el otro tipo de ceja. Y en el cabello también podemos hacer uno que otro detallito como para darle brillo. Vamos a comparar. Ok. Seguimos entonces. Y nos vamos a ir. Nos vamos a meter con filtro. Pueden hacerlo también. Bien, se los muestro de igual manera para que vean. Ven, tienen diferentes filtros. Este está bonito. Vamos a ponerle ese filtro. Y esta va a ser la penúltima y es creo que mi herramienta favorita. Ustedes saben que mis ojos no son de color. Ahorita tengo son lentes de contacto. Por cierto, tengo código de descuento, se los voy a dejar por aquí. Entonces, el maquillaje sirve para acentuar algunas cosas que bien sea por la calidad de la cámara o por las luces. Las luces, por lo general, se comen el maquillaje. Quiere decir que no se ven tal cual como se ven en la vida real porque resplandece en la cara. Entonces, lo que vamos a hacer con esta herramienta viene que tienen colorete, sombra, delineador, tonos y no sé qué. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, yo podría aquí darle a colorete y usar este colorcito. Lo primero que me aparece acá. Tienen más opciones. Tienen todas estas opciones acá. Y no se limiten con que una herramienta simplemente es para una cosa o para la otra. Ya les voy a mostrar por qué, pero por lo menos supongamos que uso el color que tienen por defecto de colorete. Me acerco y lo pinto por aquí. Y listo. Quedo preciosa. A esto, obviamente, le vamos a bajar la opacidad o la intensidad hasta que quede como realmente nos andamos viendo en el espejo, ¿no? Podemos hacer lo mismo con el labial. No importa que sea la herramienta colorete, nos acercamos y pinta. Vamos a hacerlo con otro tono para que se vea más la diferencia, por lo menos este vino de aquí. Y le voy a subir la intensidad para que vean. Luego me acerco también un poquito y con la herramienta de borrador me voy acercando más al contorno de los labios, lo más que se pueda. Por aquí también borro, borro, borro. Le bajan la intensidad por aquí. ¿Cuál es la diferencia entre colorete y sombra? Ninguna. Ok, ahora, lo que les iba a mostrar con respecto a los ojitos, y es que por lo menos ahorita tengo lentes de contacto opuestos, pero ustedes saben que mis ojos son negros como la noche oscura, y a mí me gusta darles un poquito más de colorcito. Entonces yo me voy siempre, como por entre el naranja y el amarillo, por ahí ese tono. Uso colorete o sombra, la herramienta que sea, y me acerco bastante al ojo y simplemente hago una rayita aquí y una rayita acá. Esto no se ve. Vamos a usar un verde y vamos a darle como por aquí. Pintamos verde, 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 verde. Acuérdese que no está tan intenso el color porque ya usé las herramientas con los cachetes y con la boca y les bajé la intensidad. Entonces todo se rige dependiendo de la herramienta a la intensidad que va a tener en conjunto todas las zonas que yo pinte. No sé si me hice entender con eso. Pero bueno, aquí están los ojillos verdes. Listo. Y la última herramienta es editar. Pero si supieran que estas funcionalidades que están viendo aquí ahorita las tienen en Instagram. Así que yo por lo menos hasta ahora todo lo que les he mostrado, hasta ahí yo paro y guardo la foto. Si ustedes quieren probar con estas opciones también lo pueden hacer. Pero esto mismo que está acá lo consiguen en Instagram. Menos la opción. La opción de grano. ¿Qué hace esto? La voy a acercar para que venga un poquito. Le da como un efecto, ¿ve? Como de grano, de granito, como corrugado, no sé cómo le puedan decir. Y hace que la foto se vea como un efecto así todo chévere. A veces lo uso, a veces no lo uso. Muy poco lo uso, pero queda muy lindo. Creo que la foto ya está lista. La vamos a dar a guardar. ¿Y le dio guardar de una vez? Por lo general me da risa porque por lo general uno siempre tiene que ver un anuncio porque es la versión gratuita para poder descargar la foto en el teléfono. Pero en este caso no le dio la gana. Qué bueno. Entonces ya tenemos la foto lista. Nos vamos a Instagram. Y aquí tenemos la fotito editada. Les voy a mostrar de una vez las funciones de Instagram para que vean de lo que les estoy hablando. Nos vamos a meter con estos filtros. Este solecito de aquí arriba le pueden dar clic. Con cuidado porque les puede acentuar arrugas y cosas así y eso no lo queremos. Brillo ya le dimos, contraste ya le dimos, calidez se le puede dar un poquito más. Pero está ok. Saturación. Este me encanta porque hace que uno se vea como más morenita, si tú sabes. Eh, luces, sombras. Vieron, todo esto está aquí también. Viñeta. Y la nitidez, como les decía. La de aquí es mucho mejor que la de Facetune. Miren que me voy hasta el máximo y todavía la foto se sigue viendo bonita, se sigue viendo decente. Cuando intenten en Facetune se van a acordar de mí. Se ve como muy acartonado, muy artificial. Acuérdense que tocando la pantalla también pueden comparar así como en Facetune el antes y el después. Y aquí tenemos la foto final. Mira, así estaba. Así la traje de Facetune. Así se ve ahora. Le damos a siguiente. Y así se ve nuestra querida fótico ya editada, ya lista y todo preparado. Me acabo de dar cuenta que tengo el antibacterial en atrás, pero bueno, ustedes saben. Entonces, como se pudieron dar cuenta, es súper fácil, súper sencillo. Y lo mejor de todo es que es gratis. Yo les garantizo que les va a gustar mucho la aplicación. Vayan y descárguensela. Y me cuentan cómo les fue acá abajo en los comentarios. Si les fue de utilidad, por favor, no se olviden de darle un me gusta a este video. Y ya que les mostré mi Instagram, me acordé. Y les recuerdo que pueden ir a seguirme y me pueden encontrar como arroba jenniferpadilla7. Ya saben, lo voy a estar esperando por allá. Y si quieren, esto sería buenísimo. Como etiquétenme sus fotos para ver cómo les quedaron, a ver cómo van. Si quieren alguna sugerencia, no se preocupen. Para eso estamos. Y bueno, chicas, esto fue todo por el video del día de hoy. No se olviden que si les gustó el contenido de este canal, se pueden suscribir y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les haga saber cada que hay video nuevo. Así que ya saben, estén muy pendientes por aquí de eso. Y con esto me despido por el día de hoy. No se olviden que yo soy Jenny y los voy a estar esperando la próxima. Les envío un beso y un abrazo donde quiera que se encuentren. Chao.